¿Dónde vamos? Ok, pido la cortina, señor director, porque este tema no es la verdad ajeno absolutamente a nadie. Hoy día, en ciertos lugares de nuestro país, llamado Chile, la temperatura, históricamente, aún faltando para el verano, llegó a la sombra a los 36 grados. ¡Alto! A ver, yo venía llegando a la selva amazónica, donde ahí ya un 38 grados te pasaste, pero acá el sol picaba. Bueno, en una esa tuve la mala ocurrencia de subirme al auto en la tarde, estaba así como manejando, pero viejo, podrío el brazo con este tremendo calor. ¿Eso pasa por tener automóviles con asientos de cuero, como usted, maestro? Tira el calorcito, pero no hay necesidad. Vaya por el verde. Sí, vaya por el de sida está potable. Bueno, ahora, esto no puede extrañarse, ya la ciencia había predeterminado que el año 2016, para fines de... y el próximo 2017, va a haber unos récords de calor, pero históricos. A ver, lo que estoy diciendo literalmente no es como hoy, un verano tan caluroso como aquellos que recordamos. No, probablemente el verano más caluroso que jamás haya existido desde que existe un régimen. ¿Y el que vamos a vivir ahora? El que vamos a vivir ahora, y ya vamos a ver cómo nos afecta particularmente a Chile. ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera, todo esto tiene que ver con nuestro astrorray, el Sol. Qué curioso que esta pequeña estrella, muy pequeña, dentro de las millones que existen, a cual le llamamos Sol, y que permite la vida en nuestro planeta llamado Tierra, fíjense que se encuentra en un grado de actividad completamente que es inusitado. Hay una gran cantidad de tormentas solares, las masas coronarias, el desprendimiento del cuerpo físico que compone el Sol, que es como un supergigante reactor nuclear, están llegando a nuestro planeta, y esto no solo el cambio climático ha provocado, sino también estas olas de calor, que a no dudar, hay personas que en ciertos países, donde las temperaturas son de un carácter incluso más tropical, conlleva una gran cantidad de muertos por deshidratación o personas, digamos, que en la insolación... Y los animales también, los animales también sufren. Entonces, en resumen, lo que se viene ahora, según los datos que ya se manejan, es que tendremos un verano... Inevitable. Inolvidable. Inolvidable. Entonces, a ver, lo que ya recomendamos, la única manera de... Mira, lo voy a decir rigurosamente. En algunos casos, personas que podrían llegar a salvar su vida, si es que tienen un adiestramiento de hidratación, ¿vale? Es decir, ahora todos con su botellita de agua y... Y sobre todo... Y tomarse una cantidad de un vaso como este, por lo menos cada hora y media, cada hora mínimo. Lo que ahorra, el cuidar mucho a los niños, porque uno se olvida de los niños, cree que los niños... Buen punto, maestra. ...con su lechecita cada rato, están listos, y los olvidamos, y hay que darle mucha agua constante, constante... No, bebida, agua. Oye, y borro y bloqueador. Bloqueador solar, factor 50. Y ojo, para que ustedes, si no lo saben, los bloqueadores solares, duran dos horas, ¿no? No es como, hoy se me echa en la mañana. No, eso te va a durar dos horas y después tienes que volver a echarte. Y el problema es que el cáncer en la piel también, porque el sol no solo llega y dice, ¡Oy, qué calor hace! Eso viene de la mano con una gran cantidad de radiación, y es por eso que Chile tiene un índice de cáncer en la piel tremendamente alto. O sea, ahora, ¿qué es lo que va a estar nublado? ¿Te puede afectar eso? Sí. Absolutamente. La radiación da lo mismo. Cualquier no se ha bronceado, digamos, en un día en la playa, completamente duro. Y se va y está fresquendo. No, y el reflejo de la misma arena, cuando está en algún árbol, igual el reflejo. Bueno, esto pasó a comienzos del año 2013. La NASA se presenta públicamente y dice, ¡Atención, mundo mundial! Hay una actividad en el sol, que es un usual, que comenzó a fines del año 2011. Iba a llegar a su máximo esplendor el año 2012, calzando un poco con las profecías mayas, pero ese ciclo era concluir ahí. Pero fue en el año 2003 que dijeron, a ver, atención, acabamos de entrar en un ciclo de hiperactividad solar que no lo teníamos en los cálculos. Esto no había ocurrido antes y las olas de calor más intensas van a ocurrir de acá en adelante. ¿Qué puede ocurrir? Dos cosas. Primero, todos los problemas físicos que nos afectan directamente cuando estamos sometidos a la luz solar. Y los segundos son todos los problemas de telecomunicaciones, como ya ha estado ocurriendo en el final de 2014 o 2015. Porque, ojo, los ciclos solares generalmente duran un año y medio, dos años, donde el calor se concentra. Y uno no lo recuerda. ¡Uy, te acordabas! Hace tres años de calor que... Bueno, esto ha ido en aumento. Parte del 2013, 2014, 2015, el 2016 va a ser el récord. Pero todavía no se sabe a ciencia cierta si el 2017, que a nosotros nos corresponde en verano, en los primeros meses, va a ser tan tremendo como ya ha golpeado a otros hemisferios en nuestro planeta. Maestro, ¿y hay registro de altas temperaturas en otros lados? Como para tener una idea de cuánto es lo que puede soportar el cerrado. ¿Cuánto podemos... sí. Buena pregunta. Por ejemplo, en la India, hay que decir, estos días de olas de calor, como que hoy día llegó a 36, en la India, en temperaturas, sobre todo con el monzón, que llegan hasta los 50 grados Celsius. ¡Ay, no! ¡Qué loco! ¡Qué locura! Esto quizás la gente lo ignora, porque muchos se van de vacaciones y están guapos. Pero la gente que está un poquito dejada en la mano de Dios allá, que vive un poquito la precariedad en el suelo... Pues la pobreza de la India es un país muy pobre. Exacto. Estos días que llegan a ser 50 grados Celsius de calor en este país, en esa pura pasada mueren cientos de personas. O sea, para allá lo colocan los periódicos, pero para allá es normal. Pero pueden morir 120 personas en una zona tarde. Así de que no nos faltan. ¿Cómo es la sensación? ¿Sabes cómo es la sensación? Nunca han pasado por una turbina de avión que pasan así rápido. O estas turbinas que tiran para calentacionar un... Exacto, sí. Bueno, esa sensación que uno agarra un ratito y se quita, esa es la sensación que hay en la India cuando hace mucho calor. Yo estuve allá... Sí, por supuesto. Y de verdad que era una cosa que no podía creer. No, y sopla el viento y es peor. ¿Con qué te esperas lo que hiciste por ahí? Era caliente, era demasiado caliente. Era harto. Claro, de hecho... En mi vida había sentido... Ojo, se va a dar 40 grados. Porque de hecho tú respiras y sientes el aire caliente. Sí, es como está el invernadero. Ojo, acá puede ser peor porque incluso es cosa de acostumbrarse, pero en los climas tropicales, generalmente la humedad te sirve un poco para generar una cierta circulación de refrescote de tu propio sudor. Pero acá es tan seco que aquí te quema. Aquí el calor duele. A diferencia de otros lugares, más tropicales, aquí el calor duele. Ahora, al otro lado se foca, aquí duele. Exactamente, que en realidad hay que sopesar. A algunos les gusta esto porque se meten en la sombra y dicen, wow, se pasó. Baja mucho la temperatura, pero la verdad es que a esta altura, tanto en la sombra como en respecto al sol, la temperatura va a estar altísima. Ahora, para que ustedes entiendan, fíjense que las manchas solares son las grandes culpables de esto. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos viendo imágenes del sol. Se dan cuenta esas grandes manchas que generan, que ahí cuando las estamos viendo como en negativo, esos puntitos de color oscuro, ya, esos puntitos que ustedes están viendo. Que uno los ve pequeñitos, pero... Exactamente. Por lo menos seis o siete planetas Tierra caben dentro de esas manchas. No te quiero. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el calor es tan intenso y se concentra, eso es que es la parte más física, porque el sol es puro gas en el chico rigor, pero llega a condensarse los gases que componen estas reacciones nucleares. Que a veces las llamaradas, que son verdaderas lenguas de fuego gigantes, que alcanzan distancias que como pueden ser los de lo que va entre la Tierra y Marte, que son cientos de miles de kilómetros. La verdad es que a veces eso viene con desprendimiento físico. Y esas partículas pueden llegar a chocar y romper, lo voy a metaforizar así, la puerta de protección geomagnética que tiene la Tierra. Ahora, este planeta puede albergar vida, y ahí estamos entre nosotros los humanos, simplemente porque hay un sistema de protección, hay un escudo magnético. Pero sí, es como si nosotros tenemos una puerta. Si alguien la golpea, está bien. Pero si viene un grandote y le pega una patada, la puede romper. Y eso ha estado ocurriendo en un mínimo grado, pero de ahí el cáncer de piel, de ahí el problema del cambio climático, que no lograron comerarse, y esto es producto de las manchas solares. Para que ustedes entiendan, las medidas de las manchas solares se provocan en Gauss, eso es. Las manchas solares han generado, les voy a decir al tiro, una cantidad de 300 Gauss. Y uno dice, eso es poco o mucho. Bueno, el calor que genera la Tierra en cuanto a radiación es de 0,5. 0,5 es normal, ni siquiera uno, la mitad de uno es normal para nosotros. El Sol nos está tirando 300. O sea, lo que es una verdadera barbaridad. Es una locura. Es una verdadera locura. Atención, ahora, estamos hablando de las tormentas solares con sus respectivas manchas y desprendimientos coronarios. ¿Cuáles son sus consecuencias? Habla un experto. Atención. Se hacía un desastre global. En los primeros 90 segundos fundiría 300 grandes transformadores en Estados Unidos. Eso significa dejar en un minuto y medio sin luz a 140 millones de personas. Pues si eso sucediera ahora, pues claro, todas nuestras redes satélites, imaginaros lo que es quedarse sin GPS. Bueno. Gracias en GPS quiere decir que todas las maniobras aéreas, todos los cálculos de precisión de atraques de barcos, todas las construcciones masivas de piezas enormes que se miden por GPS para calcular las posiciones de encaje. No, se bloquea el mundo. Se bloquea. Está ahí como lo conocemos. ¿Qué haríamos sin electricidad? Sin electricidad no a unas horas, sino probablemente una temporada que se podría alargar durante meses o incluso durante años. A ver, eso es algo que por supuesto... No es la mayoría sin luz y se desespera. Bueno, a ver, mira, fíjate que lo voy a resumir de esta manera. Cuando hubo el terremoto del año 2010, se cortó el suministro eléctrico en Concepción. Por no haber electricidad no había agua. Bueno, no haber agua. Bueno, es una serie de consecuencias. No había comunicación y todo. Dependemos de la electricidad. Somos tremendamente dependientes de este recurso no natural que nosotros hemos sabido causar para nuestros fines y beneficios. Esto se conoce como el efecto Carrington. Que una llamarada solar, como la que decía, 300 kW, puede echar abajo todo un sistema de alumbrado eléctrico, ¿cierto? Sistemas de comunicaciones. Todos los aparatos electrónicos que funcionan con batería o como sistema, como un disco duro, precisamente algún chip de computador, teléfono, puede echar al suelo completamente todo. O sea, no es que haya una suspensión del servicio. Lo arruina por completo. Entonces, es muy distinto que se corte un cable de la luz y vaya Chile Extra y en dos horas más o menos lo arregle. A que todo el sistema es un sistema verde y tenga que hacerlo todo de nuevo. Son meses y años, como decía, obviamente, este hombre. Porque una mancha solar finalmente equivale. Una de estas explosiones, el cálculo, se ha estimado que son 5.000 millones de bombas atómicas como la lanzada de Hiroshima. Una explosión solar. Ahora ocurren varias al día y, ojo, ocurren en todo el cuerpo del sol. ¿Qué es lo que nos preocupa? Estas cosas son de bendición a veces. La gran mayoría no ocurre a la cara que nos da de frente a la Tierra. Pero cuando eso es, ¡pum! Sale disparado y viaja a 2,2 millones de kilómetros por hora. Entonces, más o menos en un periodo de uno o dos días, ese impacto, si se llega a cruzar con la Tierra y le pega de frente, es como el gigante que, con una patada, rompe la puerta de detección natural. Y ahí vienen todos los problemas físicos, tecnológicos, además de la ola de calor, que eso ya lo conocemos, de hecho, a partir de hoy día. Bueno, y muerte. Pues si ya estamos hablando también de que las personas en India, por ejemplo, con 50 grados de calor ya se mueren. Por supuesto. Es parte de lo normal ya, me parece también que... No, y el mal genio que nos afecta, porque hay mucha gente que el calor le afecta tanto que se nos ve mal genio que empieza... Por cierto, el escudo magnético natural de protección de la Tierra se puede graficar más o menos así. Esto es el sistema de la magnetósfera, la tormenta solar que rompió el escudo protector de la Tierra. Esto ya pasó el 20 de junio del año 2015. Ya, una serie de problemas. De hecho, fue cuando hubo una suspensión de todos los vuelos durante tres días. Además, se logró determinar que esto afectó en la zona norte del planeta, o sea, lo que nosotros llamamos muy por encima de la línea del Ecuador. Ahora, hubo interrupciones de los sistemas, se vinieron abajo todos los sistemas de TV cables, satelitales, todo lo demás. Pero, para no tener riesgo, los sistemas de navegación de barcos y la suspensión de vuelos fue sencillamente... Lo que no sabían si es que, de repente van manejando, pum, y se va todo negro, se apaga los sistemas. La torre de control, chau, o sea, no pasaría nada. Exacto. O sea, se te apaga la batería, o sea, el motor se la apaga. Ahora, que para un avión, obviamente, ya no tendría la consecuencia. Esta vez se lo pegó el norte. Ahora, ya vamos a llegar a Chile, porque Chile está en una posición donde somos uno de los países más afectados. Yo les voy a decir, en este lugar estamos en el ranking. Es por una cosa de ángulo nomás. ¡A la pata! No, ya vamos a buscar el arco, o sea, donde caigan los pegas. Pero tenemos todos nosotros. Oye, el escudo igual se recupera. Estaba leyendo ahí que tuvimos dos horas sin este escudo, pero luego se recupera. Y se recupera, porque finalmente se nos cuenta que se cierra. Ahora, atención, amigos míos. ¿Cuál es la posición con Chile? Antiguamente, nosotros estábamos en el lugar 62. ¿Lugar 62 de qué? De países afectados por la radiación solar. Ahora, una vez más, no quiero ser majadero, problemas de cáncer a ver, problemas de telecomunicaciones, que también lo habíamos vivido acá, las olas de calor intensas, porque nosotros hasta ahora no nos hemos salvado. Durante los últimos 3, 4 años he hablado así como, olas de calor en Europa, la gente se muere en Estados Unidos, la India en hablar, y acá estamos piola. Bueno, se acabó. Esto comienza. No estamos en verano. Hoy día ya sentimos 86. Es insospechado. Probablemente vamos a superar los 40 grados varios días a partir del 21 de diciembre en adelante. Es un verano. Del lugar 62, de los países en peligro con el sol, pasamos al 10. ¿Qué? Estamos en el top 10. Chile está entre los 10 países de todos los que existen con mayor peligro frente a las tormentas solares. Chile es el top 10 de los países más afectados por el cambio climático. ¿Dónde empezamos a verlo? Lluvia se ha ocurrido en el norte en marzo del año pasado, donde desbordó los ríos Copia, Pobio y El Salado. A los viones. 28 muertos, ¿se acordarán? Más de 3.000 damnificados. ¿Qué va a pasar con nuestros glaciares? Ahora, ¿qué nos queda? Simplemente proteger al medio ambiente. ¿Por qué? Esto es un ciclo natural. Esto ocurre, querámoslo o no. El problema es que el hombre, con la contaminación, acelera, amplifica y aumenta estos procesos que debieran tener, digamos, una pasada muy tranquilita o con cierta naturalidad. Hecho a escala humana, nosotros lo hemos empeorado. A cuidar la naturaleza, no lo digo así de manera pechoña, verde y todo lo demás. De verdad, a plantar árboles, a cuidarlo. Los ciclos ecológicos entre los insectos, animales y plantas deben ser resguardados porque son los únicos elementos que ofrecen equilibrio, frescura y obviamente protegen la capa de ozono, que es uno de los tantos elementos que nos cuidan de esta radiación solar y de las tormentas solares. Las manchas solares. Para que ustedes entiendan, la medida de las manchas solares se provocan en Gauss, eso es. Las manchas solares han generado, les voy a decir al tiro, una cantidad de 300 Gauss. Y uno dice, eso es poco o mucho. Bueno, el calor que genera la Tierra en cuanto a radiación es de 0,5. 0,5 es normal, ni siquiera uno. La mitad de uno es normal para nosotros. El Sol nos está tirando 300. O sea, lo que es una verdadera barbaridad. Es una locura. Es una verdadera locura. Atención. Ahora, estamos hablando de las tormentas solares con sus respectivas manchas y desprendimientos coronarios. ¿Cuáles son sus consecuencias? Habla un experto. Atención. Sería un desastre global. En los primeros 90 segundos fundiría 300 grandes transformadores en Estados Unidos. Eso significa dejar en un minuto y medio sin luz a 140 millones de personas. Pero si eso sucediera ahora, pues claro, todas nuestras redes satélites... Imaginaros lo que es quedarse sin GPS. Bueno. Que gasas sin GPS quiere decir que todas las maniobras aéreas, todos los cálculos de precisión de atraques de barcos, todas las construcciones masivas de piezas enormes que se miden por GPS para calcular las posiciones de encaje... No, se bloquea el mundo. Se bloquea. Tal y como lo conocemos. ¿Qué haríamos sin electricidad? Sin electricidad no a unas horas, sino probablemente una temporada que se podría alargar durante meses o incluso durante años. A ver, eso es algo que por supuesto... No es la mayoría sin luz y se desespera. Bueno, a ver, mira, fíjate que lo voy a resumir de esta manera. Cuando hubo el terremoto en el año 2010, se cortó el suministro eléctrico en Concepción. Por no haber electricidad no había agua. Por no haber agua... Bueno, es una serie de consecuencias. No había comunicación y todo. Dependemos de la electricidad. Ahora, somos tremendamente dependientes de este recurso no natural que nosotros hemos sabido causar para nuestros fines y beneficios. Esto se conoce como el efecto Carrington. Que una llamarada solar, como la que decía, 300K, puede echar abajo todo un sistema de alumbrado eléctrico, ¿cierto? Sistemas de comunicaciones. Todos los aparatos electrónicos que funcionan con batería o con un sistema como un disco duro, precisamente algún chip de computador, teléfono, puede echar al suelo completamente todo. O sea, no es que haya una suspensión del servicio. Lo arruina por completo. Entonces, es muy distinto que se corte un cable de la luz y vaya Chile Extra y en dos horas más o menos lo arregle, a que todo el sistema se echa a perder y tiene que hacerlo todo de nuevo. Son meses y años, como decía, obviamente, este hombre. Porque una mancha solar finalmente equivale. Una de estas explosiones, el cálculo, se ha estimado que son 500 de personas. O sea, para allá, lo colocan los periódicos, pero para allá es normal. Pero pueden morir 120 personas en una sola tarde. Así de que no, no faltan. ¿Sabes cómo es la sensación? ¿Sabes cómo es la sensación? Nunca han pasado por una turbina de avión que pasan así rápido. O estas turbinas que tiran para calificacionar un... Exacto, sí. Bueno, esa sensación que uno agarra un ratito y se quita, esa es la sensación que hay en la India cuando hace mucho calor. Yo estaba allá. Sí, por supuesto. Y de verdad que era una cosa que no podía creer. No, y sopla el viento y es peor. ¿Con qué te pregunto lo que hiciste ahí? No, era caliente, era demasiado caliente. Era harta. Claro. De hecho, tú respiras y sientes el aire caliente. Es como está el invernadero. Ojo, acá puede ser peor porque incluso es cosa de acostumbrarse, pero en los climas tropicales, generalmente la humedad te sirve un poco para generar una cierta circulación de refrescores de tu propio sudor. Pero acá es tan seco que aquí te quema. Aquí el calor duele. A diferencia de otros lugares más tropicales, aquí el calor duele. Ahora, al otro lado se foca, aquí duele. Exactamente, que en realidad hay que sopesar. A algunos les gusta esto porque se meten en la sombra y dicen, wow, se pasó. Baja mucho la temperatura, pero la verdad es que a esta altura, tanto en la sombra como respecto al sol, la temperatura va a estar altísima. Ahora, para que ustedes entiendan, fíjense que las manchas solares son las grandes culpables de esto. ¿Qué significa esto? Estamos viendo imágenes del sol. Se dan cuenta esas grandes manchas que generan, que ahí cuando la estamos viendo como el negativo, esos puntitos de color oscuro, ya, esos puntitos que ustedes están viendo. Que uno los ve pequeñitos, pero... Exactamente, por lo menos seis o siete planetas Tierra caben dentro de esas manchas. No te quedas. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el calor es tan intenso y se concentra, eso es que es la parte más física, porque el sol es puro gas en el Chico Rigón, pero llega a condensarse los gases que componen estas reacciones nucleares, que a veces las llamaradas, que son verdaderas lenguas de fuego gigante, que alcanzan distancias que como pueden ser los de lo que va entre la Tierra y Marte, que son cientos de miles de kilómetros, la verdad es que a veces eso viene con desprendimiento físico. Y esas partículas pueden llegar a chocar y romper, lo voy a metaforizar así, la puerta de protección geomagnética que tiene la Tierra. Este planeta puede albergar vida, y ahí estamos entre nosotros los humanos, simplemente porque hay un sistema de protección, hay un escudo magnético. Pero sí, es como si nosotros tenemos una puerta. Si alguien la golpea, está bien. Pero si viene un grandote y le pega una patada, la puede romper. Y eso ha estado ocurriendo en un mínimo grado, pero de ahí el cáncer de piel, de ahí el problema del cambio climático, que no lograron compararse. Porque uno se olvida a los niños, cree que los niños con su lechecita cada rato están listos, y los olvidamos, y hay que darle mucha agua constante, constante, no bebida, agua. Oye, y borro y bloqueador. Bloqueador solar, factor 50. Y ojo, para que ustedes, si no lo saben, los bloqueadores solares duran dos horas, ¿no? No es como, hoy se me echa en la mañana. No, eso no te va a durar dos horas y después tienes que volver a echarte. Y el problema es que el cáncer en la piel también, porque el sol no solo llega y dice, oye, qué calor hace. Eso viene de la mano con una gran cantidad de radiación, y es por eso que Chile tiene un índice de cáncer en la piel tremendamente alto. O sea, ahora, ¿qué es lo que va a estar nublado? ¿Te puede afectar eso? Sí. Absolutamente. La radiación da lo mismo. ¿Cómo? Cualquier no se ha bronceado, digamos, en un día en la playa, completamente duro. Y se va y está fresquendo. No, y el reflejo de la misma arena, cuando está en algún árbol, igual el reflejo. Bueno, esto pasó a comienzos del año 2013. La NASA se presenta públicamente y dice, atención, mundo mundial. Hay una actividad en el sol que es un usual, que comenzó a fines del año 2011. Iba a llegar a su máximo esplendor el año 2012, calzando un poco con las profecías mayas. Pero ese ciclo era concluir ahí. Pero fue en el año 2003, dijeron, a ver, atención, acabamos de entrar en un ciclo de hiperactividad solar que no lo teníamos en los cálculos, no había ocurrido antes, y las olas de calor más intensas van a ocurrir de acá en adelante. ¿Qué puede ocurrir? Dos cosas. Primero, todos los problemas físicos que nos afectan directamente cuando estamos sometidos a la luz solar. Y los segundos son todos los problemas de telecomunicaciones, como ya ha estado ocurriendo en el 2014-2015. Porque, ojo, los ciclos solares generalmente duran un año y medio, dos años, donde el calor se concentra. Y uno no lo recuerda. Uy, te acordaba, ya hace tres años de calor que eso. Bueno, esto ha ido en aumento. Parte del 2013, 2014-2015, el 2016 va a ser el récord. Todavía no se sabe a ciencia cierta si el 2017, que a nosotros nos corresponde en verano, en los primeros meses, va a ser tan tremendo como ya ha golpeado a otros hemisferios en nuestro planeta. Maestro, ¿y hay registro de altas temperaturas en otros lados? Como para tener una idea de cuánto es lo que puede soportar. ¿Cuánto podemos, sí? Buena pregunta. Por ejemplo, en la India, hay que decir, estos días de ola de calor, como que hoy día llegó a 36, en la India, en temperaturas, sobre todo con el monzón, que llegan hasta los 50 grados Celsius. ¡Ay, no! ¡Qué locura! Esto quizás la gente lo ignora, porque muchos se van de vacaciones y están guapos. Pero la gente que está un poquito dejada de la mano de Dios allá, que vive un poquito la precariedad en el suelo. En la pobreza del campo indio es un país muy pobre. Exacto. Estos días que llegan a ser 50 grados Celsius de calor en este país, en esa pura pasada mueren 5.000 millones de bombas atómicas como la lanzada de Hiroshima. ¡Una explosión solar! Ahora ocurren varias al día y, ojo, ocurren en todo el cuerpo del Sol. ¿Qué es lo que nos preocupa? Estas cosas son de bendición a veces. La gran mayoría no ocurre a la cara que nos da de frente a la Tierra. Pero cuando eso es, ¡pum! Sale disparado y viaja a 2,2 millones de kilómetros por hora. Entonces, más o menos en un periodo de uno o dos días, ese impacto, si se llega a cruzar con la Tierra y le pega de frentón, es como el gigante que, con una patada, rompe la puerta de detección natural. Y ahí vienen todos los problemas físicos, tecnológicos, además de la ola de calor, que eso ya lo conocemos, de hecho, a partir de hoy día. Bueno, y muerte. Pues si ya estamos hablando también de que las personas en India, por ejemplo, con 50 grados de calor, ya se mueren. Por supuesto. Es parte de lo normal ya, me parece también que... No, y el mal genio que nos afecta, porque hay mucha gente que el calor le afecta tanto que se ve mal genio que empieza... Por cierto, pero atención, el escudo magnético natural de protección de la Tierra se puede graficar más o menos así. Esto es el sistema de la magnetósfera, la tormenta solar que rompió el escudo protector de la Tierra. Esto ya pasó el 20 de junio del año 2015. Ya, una serie de problemas. De hecho, fue cuando hubo una suspensión de todos los vuelos durante tres días. Se logró determinar que esto afectó en la zona norte del planeta, o sea, lo que nosotros llamamos muy por encima de la línea del Ecuador. Ahora, hubo interrupciones de los sistemas. Se vinieron abajo todos los sistemas de cables, satelitales, todo lo demás. Pero, para no tener riesgo, los sistemas de navegación de barcos y la suspensión de vuelos fue sencillamente... Porque no sabían si es que, de repente, van manejando, ¡pum! Y se va todo negro. Se apagan los sistemas. La torre de control, ya. O sea, no pasaría nada. Exacto. O sea, se te apaga la batería. O sea, el motor se te apaga. Ahora, que para un avión, obviamente, ya lo van a tener en la consecuencia. Esta vez se lo pegó el norte. Ahora, ya vamos a llegar a Chile, porque Chile está en una posición donde somos uno de los países más afectados. Yo les voy a decir que en último hogar estamos en el ranking. Es por una cosa de ángulo nomás. ¡Pero la pata! ¡No! No hay más sustancias, o sea, donde caiga nos pega. Pero tenemos todos nosotros. Oye, el escudo igual se recupera. Estaba leyendo ahí que tuvimos dos horas sin este escudo, pero luego se recupera. Y se recupera, porque finalmente se nos cuenta que se cierra. Ahora, atención, amigos míos. ¿Cuál es la posición con Chile? Antiguamente, nosotros estábamos en el lugar 62. ¿Lugar 62 de qué? De países afectados por la radiación solar. Una vez más, no quiero ser majadero. Problema de cáncer a ver, problema de telecomunicaciones, que también lo habíamos vivido acá. Las olas de calor intensas, porque nosotros hasta... ¿A dónde vamos? Ok, pido la cortina, señor director, porque este tema no es, la verdad, ajeno absolutamente a nadie. Hoy día, en ciertos lugares de nuestro país, llamado Chile, la temperatura, históricamente, aún faltando para el verano, llegó a la sombra a los 36 grados. ¡Alto! A ver, yo venía llegando a la selva amazónica, donde una edición 38 grados te pasaste, pero acá el sol picaba. Bueno, una vez la tuve la mala ocurrencia de subirme al auto en la tarde, estaba así como manejando, pero viejo, podrío el brazo con este tremendo calor. Eso pasa por tener automóviles con asientos de cuero, como usted, maestro. Tiene gran calorcito, pero no hay de sí. Vaya por el verde. Sí. No el asta. Sí, vaya por el de sí descapotable. ¿Por qué te llamaste que vaya un poquito con eso? Bueno, ahora, esto no puede extrañarse, ya la ciencia había predeterminado que el año 2016, para fines de año, y el próximo 2017, va a haber unos récords de calor, pero históricos. A ver, lo que estoy diciendo literalmente no es como hoy, un verano tan caluroso como aquellos que recordamos. No, probablemente el verano más caluroso que jamás haya existido desde que existe un régimen. ¿Y el que vamos a vivir ahora? El que vamos a vivir ahora, y ya vamos a ver cómo nos afecta particularmente a Chile. ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera, todo esto tiene que ver con nuestro astrorray, el Sol. Qué curioso que esta pequeña estrella, muy pequeña, dentro de las millones que existen, a cual le llamamos Sol, y que permite la vida en nuestro planeta llamado Tierra, fíjense que se encuentra en un grado de actividad completamente que es inusitado. Hay una gran cantidad de tormentas solares, las masas coronarias, el desprendimiento del cuerpo físico que compone el Sol, que es como un supergigante reactor nuclear, están llegando a nuestro planeta, y esto no solo el cambio climático ha provocado, sino también estas olas de calor, que, a no dudar, hay personas que en ciertos países, donde las temperaturas son de un carácter incluso más tropical, conlleva una gran cantidad de muertos por deshidratación o personas, digamos, que en la insolación... Y los animales también, los animales también sufren. Entonces, en resumen, lo que se viene ahora, según los datos que ya se manejan, es que tendremos un verano... Inevitable. Inolvidable. Inolvidable. Entonces, a ver, lo que ya recomendamos, la única manera de... Mira, lo voy a decir muy curiosamente. En algunos casos, personas que podrían llegar a salvar su vida, si es que tienen un adiestramiento de hidratación, ¿vale? Es decir, ahora todos con su botellita de agua y tomarse una cantidad de un vaso como este, por lo menos, cada hora y media, cada hora mínimo. Lo bloqueador, el cuidar mucho a los niños, cree que los niños con su lechecita cada rato están listos y los olvidamos, y hay que darle mucha agua constante, constante, no bebida, agua. Oye, y borro y bloqueador. Bloqueador solar, factor 50, y ojo, para que ustedes, si no lo saben, los bloqueadores solares duran dos horas, ¿no? No es como, oye, se me echa en la mañana. No, eso te va a durar dos horas y después tienes que volver a echarte. Y el problema es que el cáncer en la piel también, porque el sol no solo llega y dice, oye, qué calor hace. Eso viene de la mano con una gran cantidad de radiación, y es por eso que Chile tiene un índice de cáncer en la piel tremendamente alto. O sea, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Nublado te puede afectar? Sí. Absolutamente. La radiación da lo mismo con el aire, sí. Vaya por el verde. Sí. Vaya por el de sida está potable. Bueno, ahora, esto no es extrañarse. Ya la ciencia había predeterminado que el año 2016, para fines de, y el próximo 2017, va a haber unos récords de calor, pero históricos. A ver, lo que estoy diciendo literalmente no es como hoy, un verano tan caluroso como aquellos que recordamos. No, probablemente el verano más caluroso que jamás haya existido desde que existe un régimen. ¿Y el que vamos a vivir ahora? El que vamos a vivir ahora, y ya vamos a ver cómo nos afecta particularmente a Chile. ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera, todo esto tiene que estar. ¿A dónde vamos? Ok. Pido la cortina, señor director, porque este tema no es la verdad ajeno absolutamente a nadie. Hoy día, en ciertos lugares de nuestro país, llamado Chile, la temperatura históricamente, aún faltando para el verano, llegó a la sombra a los 36 grados. A ver, yo venía llegando a la selva amazónica, donde en ahí ya un 38 grados te pasaste, pero acá el sol picaba. Sí. Bueno, en una de esas tuve la mala ocurrencia de subirme al auto en la tarde, estaba así como manejando, pero viejo, podrío el brazo con este tremendo calor. Eso pasa por tener automóviles con asientos de cuero, como usted, maestro. Ajá. Un gran calorcito, pero incluso más tropical, conlleva una gran cantidad de muertos por deshidratación o personas, digamos, que la insolación... Y los animales también, los animales también sufren. Entonces, en resumen, lo que se viene ahora, según los datos que ya se manejan, es que tendremos un verano... Inevitable. Inolvidable. Inolvidable. Entonces, a ver, lo que ya recomendamos, la única manera de... Mira, lo voy a decir furiosamente. En algunos casos, personas que podrían llegar a salvar su vida, si es que tienen un adiestramiento de hidratación, ¿vale? Es decir, ahora todos con su botellita de agua y... Y sobre todo... Y comerse una cantidad de un vaso como este, por lo menos cada hora y media, cada hora mínimo. Y a lo mejor cuidar mucho a los niños, porque uno se olvida... ...que ver con nuestro astroray, el sol. Qué curioso que esta pequeña estrella, muy pequeña, dentro de las millones que existen, a cual le llamamos sol. Y que permite la vida en nuestro planeta llamado Tierra, fíjense que se encuentra en un grado de actividad completamente que es inusitado. Hay una gran cantidad de tormentas solares. Las masas coronarias, el desprendimiento del cuerpo físico que compone el sol, que es como un supergigante reactor nuclear, están llegando a nuestro planeta. Y esto, no solo el cambio climático ha provocado, sino también estas olas de calor que, a no dudar, hay personas que en ciertos países, donde las temperaturas son de un carácter...